¿Qué es la esposa de la mujer? Mírenme a ella, mírenme a ella, no mírense, mírense uno al otro, no me miren, o es que tú no aguantas una mirada a Maribel. Maribel, ¿recibes a este hombre como esposo para amarlo, honrarlo y cuidarlo en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza todos los días de tu vida? Siguiente pareja, puede tomar asiento. Los testigos ahí al ladito, son los que tienen que ganar la oreja a ellos. Francisco, ¿recibes a esta mujer como esposa? Mírense, mírense, frente a frente. ¿Para amarla, honrarla y cuidarla en enfermedad o en salud, en pobreza o en riqueza todos los días de tu vida? Sí, lo recibo. Ahora pónganse las ocho personas de pie, solamente las cuatro parejas. ¿Cuántas personas van a repetir esta sola oración? Después que yo hablo, usted repite fuertemente, y dice el nombre de su pareja. Yo, dice su nombre, rara a fulana de tal, y la mujer dice su nombre rara a fulana de tal. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Véganme esas ocho, ahí listas que ellos tienen ahora que hacer algo. ¿Me repitan en voz alta? Yo, diga su nombre. Recibo a, diga el nombre de su pareja. Como mi esposo o mi esposa, para estar siempre, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, en salud, en salud o en enfermedad, en riqueza o en pobreza, para amarlo, estimarlo y cuidarlo todos los días de mi vida. Pasen los pajecitos con los anillos. Los testigos van con los pajecitos al lado de su representante. ¿Ya? ¿Tienen todos los anillos? ¿Sí? A ver, los niños, los niños. Ahí, cuidado, un chiquillo se espulla con ese alfiler. ¿No? 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 Ya, ya listo. Bien, ahora... El hombre agarra la mano izquierda de la mujer, busca el dedo anular y le pone este anillo y le dice, te entrego este anillo en señal de mi amor. Hágalo ahí simultáneamente. Acá está filmando. Ahora la mujer toma el anillo y hace lo propio con el pago. Díganle lo mismo, te entrego este anillo en señal de mi amor. ¿Todos ya? ¿Todos ya? Muy bien. Vamos a pedirle a la persona que tiene los cojines, por favor, que le entreguen uno a cada uno. Esos cojines para que usted se arrodille, no se moleste la rodilla. Pone su rodilla ahí, no le pasa nada. ¿Todos tienen los cojines? Póganlo en el piso y, por favor, tómalo. Se arrodillen un cojito, ¿no? Además, vamos al oración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las ocho personas cierran sus ojos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Rey del Cielo, Creador del Universo, Adonai, El Olamo, El Roy, El Shaddai, Sekiñú, Sama, Jire, Rafa. Tú estás aquí en este momento. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia espiritual que estos ocho hermanos han decidido realizar hoy 19 de enero de 2019. Yo te ruego, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú bendigas cada uno de estos cuatro hogares. Yo ordeno que cuatro ángeles acampen alrededor de estas familias permanentemente y los defiendan de toda hueste espiritual de maldad. Que ninguna arma forjada pueda hacerles daño porque la sangre de Jesús les cubre. Ordeno, Señor, a los ángeles administratores que no los suelten, que estén siempre a su lado. Espíritu Santo, que nunca falte en sus mesas alimentos. Espíritu Santo, provee sus alacenas, que sus alacenas estén rebosantes, que cuando abran las ventanas de su alacena se caigan los comestibles de lo lleno que esas alacenas van a estar, Señor. Declaro, en este momento, prosperidad sobre estas cuatro familias que han formalizado su relación delante de Dios. Si antes les iba bien, que habían formalizado delante de los hombres, ahora les irá cien veces mejor porque lo han hecho delante de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pónganse de pie. Miren acá. Ya que ustedes, habiéndose escogido y ofrecido el uno al otro, y creyendo que es Dios el que los ha traído a este lugar, yo como pastor y predicador del Evangelio de Jesucristo, los declaro esposo y esposa. Denle un aplauso al Señor. Todavía no es el beso. Tranquilos. Para los ansiosos, todavía no es el beso. Ahora, tomen asiento. Ningún acto espiritual puede darse si no alabamos a Dios y si no meditamos sobre su santa y divina alabra. ¿Cuántos lo creen? Para ello, yo les invito a que usted abra el libro de Génesis y lo tenga allí abiertito. Vamos a alabar al Señor en unos minutos, porque no podemos irnos sin alabar a Dios. Esto no puede ser. ¿Cuántos trajeron sus manos? ¡Ven! El que trajo sus manos y sus pies y desea ponerse de pie, puede hacerlo, hermano. ¿Verdad? ¿Cómo? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ah, ven! ¡Verdad, ven! Gracias.